Hola mis queridos hermanos, una hora es muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con estas catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y estamos analizando algunos pasajes bíblicos que aquellos hermanos no católicos nos leen y nos citan a nosotros los católicos para tratarnos de idolatras por tener imágenes. Hoy quiero que estudiemos el siguiente, Jeremías capítulo 10 versículo 8 y siguientes que dice de la siguiente manera. Todos ellos son bestias y estúpidos, presten atención, todos ellos son bestias y estúpidos, así nos llaman a nosotros estos hermanos no católicos porque ellos dicen que ahí se refiere a las imágenes de esos católicos. Entonces vuelvo y repito y sigo, todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad, pero ya ve, es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey Eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. Entonces vuelvo y repito, ellos dicen que eso ahí se refiere a las imágenes de los católicos y que la Biblia nos llama bestias y estúpidos. Bien, entonces ahora vamos a mirar de quiénes estaba hablando el profeta Jeremías y a quiénes era que estaba llamando bestias y estúpidos. Para eso vamos a Jeremías capítulo 9 versículo 2 y siguientes. Si se dieron cuenta, lo que nuestros hermanos nos leen a nosotros está en el capítulo 10 versículo 8, 9 y 10. Ahora nos devolvemos un poquitico Jeremías capítulo 9 versículo 2 y siguientes para que nos demos cuenta de que estaba hablando, a quiénes se lo decía y por qué se los decía. Dice la siguiente manera. Dice el Señor. Dice el Señor. Dice el Señor. Dice el Señor. Entonces le está hablando al pueblo israelitas que todavía no han caído en idolatría y no se han dejado contaminar por los baales, es decir, por los dioses de los pueblos paganos. Entonces, repito, escuchen en casa de Israel la palabra que les dirige el Señor, así habla el Señor, no imiten las costumbres de los paganos. Entonces, cuando ya Jeremías capítulo 9 versículo 8 y 9 y 10 va a llamar bestias y estúpidos a los paganos que tienen cantidad de dioses y que creen que una imagen es Dios. Y a aquellos israelitas y a aquellos israelitas que se han dejado contaminar y están creyendo lo mismo que estos paganos. Por eso los llama bestias y estúpidos, por eso los llama bestias y estúpidos, porque dejan de creerle al Dios verdadero, al que de verdad ha hecho un montón de cosas por ellos, los ha acompañado, los ha guiado, les ha dado de comer, les ha dado de beber. Han abandonado a ese que es el Dios verdadero y se han convertido en unos estúpidos y bestias que se han ido a creer en dioses paganos, en dioses que no existen. Han cambiado su fe en el Dios verdadero para irse a seguir un Dios falso. Entonces es a esos que llama bestias y estúpidos el profeta Jeremías, a los paganos y a aquellos israelitas que ahora están creyendo lo mismo que los paganos porque se han dejado contaminar por ellos. El profeta Jeremías es uno de los profetas que también va a denunciar muchísimas veces la idolatría en la que cayó el pueblo de Israel, a pesar de todas las advertencias que el Señor les había hecho en muchísimas ocasiones. Eso también lo va a denunciar muchas veces el profeta Jeremías. Pero entonces debe quedar claro de que aquí está hablando es de los dioses de los paganos, de los bajales que eran los dioses de los paganos y de algunos israelitas que se habían dejado contaminar por esos pueblos y habían dejado la gloria del Dios verdadero por ir tras dioses falsos, tras ídolos. Y lo que ya he dicho en otras ocasiones no pueden ser las imágenes de los católicos porque primero que todo la iglesia católica para esa época todavía no existía y segundo porque los católicos no creemos lo mismo que creían los paganos de aquella época. Los paganos de aquella época creían que una imagen era Dios, nosotros no creemos que una imagen sea Dios, nosotros creemos que una imagen es una representación de algo, pero nunca hemos creído ni creeremos que una imagen sea Dios, ni que María sea Dios, ni que alguno de los santos sea Dios. Por eso es que tampoco aquí está hablando de las imágenes de los católicos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.